Engrupí de género como siempre, eh, campeón. Uy, tuve un buen espadito. Gracias, padre. Oye, así viene la cara y guagua. ¡No! Le digáis cara y guagua. Oye, pero... ¡Espérame! No le digáis cara y guagua. ¿Me entendiste? Nunca le digáis. Ya, ya. Hola, ¿cómo te? Hola. Oye, yo tomo un covete después, ¿eh? Oye, ¿eh? ¿Y cómo crees que le diga?